¿Verdad que tú siempre vas a estar conmigo? Que nunca cambie tu inocencia, que nunca cambie lo que sientes tú por mí Es el ángel que he venido desde encima y fundada, y fue perdida cuando me sentí morida Nadie engañe tu cariño, eres alguien especial que llegó a mí Que no te adiós porque te bendiga milagros, que te bendiga por tu amor Que no me pides con la vida, enseñarte tantas cosas, que tu inocencia nunca acabe Para que digo tantas cosas, que si sabes que tú eres un ángel que he caído sobre mí Nos conserva este cariño, y nos bendiga con su amor Mateo, ¿tú sabes cuánto te quiero? Que nunca cambie tu inocencia, que nunca cambie lo que sientes tú por mí Es el ángel que he venido desde encima y fundada, y fue perdida cuando me sentí morida Que nadie dañe tu cariño, porque eres alguien especial que llegó a mí Porque tu dios, porque te bendiga milagros, que solo vivo por tu amor Que no me pides con la vida, enseñarte tantas cosas, que tu inocencia nunca acabe Para que digo tantas cosas, que si sabes que por ti yo vivo Es el ángel que he caído sobre mí, los dos almas de cariño, que te bendiga por tu amor Que no me pides con la vida, enseñarte tantas cosas, que tu inocencia nunca acabe Que no me pides con la vida, enseñarte tantas cosas, que tu inocencia nunca acabe Que no me pides con la vida, enseñarte tantas cosas, que tu inocencia nunca acabe Que no me pides con la vida, enseñarte tantas cosas, que sabes que por ti yo vivo Es el ángel que te ha caído sobre mí, que no se conserva este cariño, que me bendiga con su amor Vuelve Quien te duela Es tu decisión Se acabó